¿Quieres hacerte acreedor o acreedora de un par de zapatitos a tipas? Gracias a Genius Baby, este par de zapatitos estará disponible. El próximo martes estaremos indicando quién es la persona que ha sido acreedora de este certificado de regalo. ¿Qué tienes que hacer? Por favor ingresa a la página de R33, comenta por qué quieres ganarte este par de zapatos para tu hijo y tu hija, dale like a nuestra página y también a la página de Genius Baby y con esto ya cumpliste los requisitos para ser una de las personas que tendrán la oportunidad de llevarse este certificado de regalo. Y como estamos hablando de niños, de niñas que nos preocupamos por el cuido, te invito a ver la siguiente nota que tiene que ver con cómo podemos reducir esa frecuencia con que el mal olor de los pies de nuestros niños ocurre. Así que vamos a ver esta información. Consejos para prevenir el mal olor en los pies de los niños. Cuando los pies del niño sudan, proporciona un ambiente propicio para que se multipliquen las bacterias a las que les encantan los lugares oscuros y húmedos. Son estas bacterias las causantes del mal olor y pueden provocar infecciones en los pies si no se combaten. Además, el mal olor puede agravarse debido también a trastornos metabólicos o al consumo de ciertos alimentos o medicamentos. Para evitar que aparezca el mal olor de pies en los niños, nos puede ayudar en tener una buena higiene, lavando y secando correctamente los pies de los pequeños para evitar la humedad y los hongos. Evita el calzado fabricado con materiales sintéticos o de plástico, ya que no permiten que los pies respiren. Es recomendable usar zapatos de piel que permiten la transpiración correcta de los pies, evitando la sudoración. Mantén las uñas de los pies de los niños cortas y limpias para evitar la acumulación de suciedad. Utiliza calcetines de algodón para favorecer la transpiración de los pies, evitando los tejidos sintéticos. Si el niño practica mucho deporte o suda mucho, conviene cambiar de calcetines a lo largo del día para que no estén los pies húmedos por el sudor generado. Conviene no usar todos los días los mismos zapatos para favorecer que estos transpiren. Es recomendable poner los zapatos al sol siempre que sea posible. Y si los zapatos se pueden meter en la lavadora o bien las plantillas del zapato, conviene hacerlo ya que es la forma más eficaz de matar las bacterias. Utiliza plantillas hipoalergénicas y desodorantes en los zapatos de los niños. Y tienes que vigilar que no le compriman los zapatos. Cuanto más cerrados estén, más le sudarán los pies. Es importante tomar en cuenta estos tips, estas recomendaciones para que tu hijo y tu hija también goce de esa tranquilidad. Recuerda que en aquellos niños o niñas que todavía están en la edad de hacerse pipí y que mojan sus zapatos, considerar cada una de las recomendaciones que hemos dado a través de ese bonito y educativo video. Tecnobaby, zapatos que estimulan el caminar de nuestros chicos y chicas. También es información que debemos de tener porque ya no es tan simple como dejarlos caminar, sino que cuáles son aquellas herramientas que tenemos disponibles, en este caso zapatos. Para que apoyen esa oportunidad que tu hijo y tu hija tienen de aprender a caminar. Vamos a verlo. Una tienda online especialista en calzado diseñó la nueva línea Tecnobaby Bike con Guitos, que favorece el aprendizaje natural del niño y le ayuda a sentirse seguro cuando comienza a caminar. Esa línea de calzado se adapta al crecimiento del bebé, teniendo en cuenta la importancia de esa primera etapa de su vida y adaptándose a cada fase desde que comienza a gatear hasta que da sus primeros pasos, conscientes de la importancia de esa edad y de la delicadeza de sus pequeños pies. Cada elemento que compone esta colección es importante en la fase de crecimiento. Su suela flexible de goma absorbe los impactos y cuenta con una zona adherida que permite repartir el peso de forma equitativa al dar los pasos. La puntera y el talón reforzados estabilizan el movimiento y favorecen el gateo, evitando que resbale, al mismo tiempo que protegen sus pequeños dedos. El llamado estabilizador, la goma de la suela que se extiende hasta la parte alta del talón, implica que el pie esté equilibrado y aporta seguridad. Todo ello junto al cierre por debajo del tobillo que permite movilidad a la vez que garantiza la detención mediante velcro. Forman el calzado perfecto para el desarrollo psicomotor del bebé en sus primeros meses de vida. Dentro de la colección se encuentran zapatos desde la talla 19 hasta la 23. El calzado posee todos los estándares que ayuda a evitar posibles daños en los tejidos o en los huesos del pie y optimiza la estabilidad del centro de presiones, mejorando la percepción de comodidad y equilibrio. ¿Qué importante se vuelve la actualización en las herramientas que apoyan que nuestros hijos e hijas tengan un mejor desarrollo? Es por eso que esta tarde hemos hablado de dos temas muy importantes para ti. Pie sambo, pie equinovaro, pie contorsionado, que suele tener una carga genética importante y por supuesto, como lo hablamos con el doctor, esa posición o algunas condiciones que durante el embarazo ocurren en las mamás que hacen que aparezca con más frecuencia este problema. Por favor, atiéndalo a tiempo, recuerda, antes de los seis meses hay que iniciar el tratamiento para que tenga una evolución mucho mejor. ¿Qué pasa con esta tecnología con los zapatos? Por Dios, definitivamente el pie de tu hijo, el pie de tu hija se merece lo mejor. Y tenemos la promoción, recuerda que la promoción es, ingresa a nuestra página, vea la fotografía en donde aparezco con el certificado y los zapatitos, comenta por qué quieres ganarte los zapatitos, dale like a nuestra página y también a la página de Genius Baby y estarás parte de los participantes o de las personas participantes que se van a hacer acreedores de un par de zapatos súper, súper actualizados para tu baby. Nos vemos entonces en nuestra próxima edición de Doctor 33. Gracias.